a marcha atrás, marcha atrás no, no, no no, no, no estoy vivo vale, parece que bien, corre Jack corre, 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 corre la pistola vale me quiero curar no, me quería curar pensé que habíamos muerto otra vez madre mía vaya casa de locos medicamentos, sí, gracias hola, 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 hola no, 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 no empalado se ha agachado el pavo, chaval madre dios sigue vivo, ¿eh? cuidao, 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 cuidao que sigue vivo pavo joder joder dios buah brutal a ver si no te vuelves a levantarlo que te duro como una piedra el pavo, ¿eh? vamos ¿ya? sí, sí, parece ¿y ahora qué? porque voy sin balas ¿por dónde puedo salir? no, no hemos terminado que yo no he tenido nada que ver cúrate porque yo creo que estamos muy mal me ha pillado me ha pillado ¿y ahora qué hago? rájale rájale un poco no va a hacer falta ay, yo creo que me ha gastado la munición qué rabia y no te levantes ¿pero por qué no aprovechas para rájarle? en plan, ahora en filetillos muy convencional no es hostia puta creo que es el primer boss al que tengo que matar dentro de una de un coche no mira lo que has hecho hijo de perra no, tío ¿qué hago con la puta? no, no me mates no me mates no me mates no me mates, carajo tío, el juego está súper bien hecho clavaron de audas las cinemáticas mezcladas con la acción ¿saben? en Ablos, por ejemplo vas jugando y van pasando cosas que no suelen pasar en los juegos normales no funciona así vale, medicamento no, no, no no, cancela gira para otro lado puedo salir, puedo salir no puedo salir, no puedo salir no puedo hacer nada no puedo hacer nada no puedo hacer nada tío Dios me he agachado y no me ha pasado nada ¿qué está pasando? no entiendo hostias este tío es indestructible tiene súper fuerza me ha agachado el techo del coche o sea que igual es indestructible el señor no lo descarto tengo pistola vale no tengo muchas balas pero ahora no he gastado ¿ah? ¿ah es? ahora no he gastado oh, se está saliendo del puto coche a ver mira lo que has hecho hijo de perra a ver me estás diciendo que tengo que ¿qué cojones? ¿qué cojones? no, tío déjame en paz what the fuck en serio a ver ¿qué coño? pero este tío una moto ahí arriba levanta hostia te estoy atravesando el cuerpo estoy viendo dentro de ti estás hueco pico el dedo de la oreja uh-oh uh-oh nope 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 no, 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 no no, no joder ah se ¿se mató a sí mismo? ¿se suicidó? oh, ok ok está vivo el hijo de su madre ¿cómo carajo está vivo? ¿cómo? ¿carajo está vivo? no, es imposible que esté vivo tengo un arma ahora tengo un arma, bitch ok, si le disparo ahora probablemente sería un desperdicio de balas así que me voy al carajo está muerto está muerto, ¿no? está vivo el hijo de su madre está vivo el hijo de su madre está vivo el hijo de su madre ven para acá ven para acá ven para acá te voy a matar hijo de tu madre oh, fuck me ok, ok oh tengo cinco balas tengo cinco balas tengo cinco tiene que estar muerto ahora, por favor tiene que estar muerto no sabes ni conducir, hijo mío vale, ¿cómo me voy? se quema que se abra algo, por favor pero se está ardiendo oh my god es que se regeneran, eh Dios dime que se ha abierto algo para irme y aún seguirá perfectamente el tío no es normal, eh no acabemos con esto tú y yo oh, sí vamos a dar un paseo no, 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 no joder vamos vamos, muévete Ethan sal no podemos acabar con él ¿cómo podemos salir de aquí, tío? mira lo que has hecho, hijo de perra no podemos, no arriba, Ethan arriba uy, 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 uy acabemos con esto tú y yo no, no, no voy a morir bueno, me grapa en la cabeza, ¿no? vamos a dar un paseo no, 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 no me ha agachado, ¿no? me ha agachado antes de tiempo estoy vivo, estoy vivo ¿se ha matado él? es que conociendo este juego este tío no está muerto, tío es que no, es que no no está muerto volverá a aparecer en forma de Jesucristo por si acaso ¿qué mierda es esta, tío? voy ya mira lo que has hecho, hijo de perra es el final y lo sabes tío, ¿qué hago en serio? no entiendo absolutamente nada, tío pero nada estoy súper emparanoía ahora mismo me voy a curar a ver, a ver, a ver pistolica vale, perfecto no, no, no no voy ya mira lo que no puede ser no puede ser real esto ¿qué pasa? ¿qué pasó? vale ¿alguien tiene dudas de que se va a volver a levantar? porque yo no oye, por cierto qué modado que voy, ¿no? ¿me viste ahí un pantalón bueno? este se gasta los dineros, ¿eh? señor usted está aquí bien, ¿no? no 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 ¿qué pasa?